Bueno, ¿tú sabes cómo se le dice al que vende tortillas? Tortillero. Faisy, al que vende paletas. Paletero. Al que vende joyas. Joyero. Al que vende gas. Gasero. Al que vende básculas. Basculero. Vas, Faisy. Adelante, Pau, te escucho. Sí, pues ahí está, que dejé a mi güey, ¿no? O sea, ya lo abandoné, pero soy muy decente y le dejé una nota que decía Lo que ayer nos unió, hoy nos separa. ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Te me vas! Con todo y tu peluca de Shakira, ya decía yo. ¡Te me vas! ¡Qué cosera! Se dice, nos separa. ¿Sabes cómo le llaman a la mamá de DJ Tiesto? ¿Cómo? Mamá Tiesto.